Transmitir, ¿de acuerdo? Transmitir en directo también, ¿vale? Así, pues bueno, lo que vaya comentando, pues quedará todo subido y entonces yo creo que puede ser muy interesante. Así que por un lado estoy con el Space, ¿vale? No sé si se ve bien, con el Space aquí de X de Twitter y por otro lado pues voy a estar con el ordenador mirando pues lo que vaya comentando. Así pues un poquito a ver cómo evoluciona y a ver pues cómo se va comportando, ¿vale? Bueno, ya sabéis que me podéis encontrar aquí en bolsafree.com y si necesitáis cualquier tipo de ayuda bursátil, pues ya sabéis, os daré mi opinión, ¿de acuerdo? Ya sabéis que no doy cursos y que no hay esos asesoramientos personalizados, gestiones de cartera ni demás por el momento. Así que, quién sabe, en algún futuro, pero por ahora no y sobre todo pues esos cursos, ¿vale? Pues tampoco. Bueno, el fin de semana pasado no pude realizar el, a ver, vamos a darle aquí a un botón, perfecto. El fin de semana pasado comentaba, no pude realizar lo que era el repaso semanal, ¿vale? Pues estuve fuera, estuve pasando el fin de semana largo en fuera y bueno, pues la verdad es que hay que aprovechar también. Así que no hay mucho más, ¿vale? Ahora aquí empezaremos a compartir un poquito de pantalla. La semana pasada, sobre todo, hubo bastante ruido. Pese a todo, solo caímos, caímos en el Nasdaq, perdón, ese 1,54% y bueno, pues tampoco lo hemos ido haciendo nada mal. También marcamos máximos de toda la historia, eso sí, pues con esas charlas, esos datos de IPC y demás, pues es verdad que el mercado, ¿vale? Voy a ponerlo aquí abajo. El mercado, pues lo teníamos, pues con ese susto inicial, luego tuvimos una muy buena recuperación, ¿vale? Y luego, pues bueno, sí que es verdad que hemos empezado la semana un poquito mal, pero como podemos comprobar ahora, pese a que caemos 1,17%, de momento el Nasdaq 100 está aquí recuperando un poquito, ¿vale? Sería muy importante, pues no perder esos 16,764, incluso, pues los mínimos de hace ya 3, 4 semanas, sería 17,128. Pero bueno, más o menos ahí tendríamos la zona, ¿vale? Estoy compartiendo nuevamente en Twitter, ¿vale? Acaba de llegar ahora también ese sentimiento de mercado, vamos a ver un poquito cómo está por aquí. Vale, continúa la senda alcista, ahora ya 16 semanas. El neutral, pues está por debajo del promedio por décima vez en las últimas 12 semanas y el bajista por debajo del promedio de 16 semanas también, ¿vale? Así que el alcista muy bien y el alcista, pues bueno, también a tope de 44%, más o menos, a 37% y el bajista de 26% a 31%. Así que, bueno, ahí tenemos la situación que yo creo, a ver que se me abra, perfecto, que le está sentando bastante bien, pues evidentemente, al mercado. Veremos a ver cómo evoluciona, veremos a ver cómo se comporta todo, ¿vale? Lo que comentaba, pues el Nasdaq la semana pasada, máximos históricos, finalmente nos vinimos un poco abajo y evidentemente esta semana, pues bueno, hemos arrancado tirando hacia abajo y hoy es un día bastante importante porque, sobre todo, pues tenemos a NVIDIA que ha presentado resultados y que, pues como tales, como tales resultados, pues estaba subiendo, si no estoy equivocado, pues cerca de un 12% en el after, incluso ahora en pre-market, ¿vale? Ahora tenemos casi un 11%, bueno, pues ahí tenemos la situación, ahora veremos NVIDIA, ¿vale? Así que ahí tenemos el Nasdaq, si miramos lo que sería el Dow Jones Industrial, pues bueno, vemos la semana pasada la pedazo de vela envolvente que dejó, haciéndolo muy bien, haciendo máximos históricos, simplemente se quedaba en este 0,11% abajo, o sea que muy poquito y esta semana, pues está prácticamente plano, como comprobamos 0,04 abajo. Así que veremos igual. Si el resto, pues acaban de empujar ahora en los pre-markets, pues bueno, Tesla está ahí en ese 0,20 arriba, 0,25 Starbucks, 0,75 Microsoft, Google casi un 2%, Netflix 1%, Apple 0,50, Amazon 2,50 y Meta otro 2,23%. Así que está en una situación todo bastante, bastante interesante. Veremos a ver cómo acaba evolucionando. Si miramos el Standard & Poor's 500, por ejemplo, vamos a ver por aquí, genial. Stempi 500, pues lo tenemos en una situación igual la semana pasada, haciéndolo muy bien, marcando máximos históricos y ya está, pues solo que en 0,47 y ahí tenemos esa situación tan interesante, ¿vale? El Russell 2000 también, muy, muy comentado, ya sabéis, aquí en el canal de YouTube, pues bueno, también está muy bien. Sigue intentando pelear con los 2007, 2030, hasta que no supere esa zona bien, con fuerza, con creces, pues no vamos a tener ningún tipo de mejoría, ¿vale? Por lo tanto, poquito más, diría yo, poquito más podemos hacer, poquito más sería ahora, bueno, decir cosas, pues yo creo que no valdría la pena. No podemos perder sus 1.880 aproximadamente y a partir de ahí, pues ver un poquito lo mismo, cómo se comporta el mercado, cómo evoluciona y qué ruido de fondo vamos teniendo para, pues sobre el comportamiento de mercado. Ya se supone que marzo seguro que no va a haber ningún tipo de bajadas de tipos. Bueno, veremos a ver cómo evolucionan y veremos a ver cómo se comporta. Cualquier valor que queráis, ya sabéis, o en YouTube o aquí en el Space, ¿vale? Twitter, me lo ponéis y si queréis decirlo a vuestro o algún valor, pues encantado, ¿de acuerdo? Así que ahí tenemos el Russell 2000 haciéndolo de esa forma tan interesante, su silla por fin en la zona alta, luchando en esa zona tan importante. Si nos vamos al Nise, lo tenemos que la semana pasada igual marcaba ya máximos de toda la historia con un objetivo en torno a los 18.357 puntos y ahora se encuentra en esa zona de máximos históricos en 17.440 para redondear. Veremos a ver cómo evoluciona, veremos a ver cómo se comporta, pero todo haría indicar que romper ese máximo con convicción, por decirlo así, nos podría llevar a lo que digo, esa zona de máximos de este canal alcista en el que estamos ahora mismo sería por encima de máximos históricos, sería también el objetivo por el rango lateral, que ya digo, lo tendríamos en torno a esos 18.357 puntos aproximadamente. Así que haciéndolo bastante, bastante bien. Si miramos un poquito por Europa, como lo está haciendo con el EURUS 250, bueno, el otro día miraba, bueno, miraba no, leía, veía por Twitter y demás que no era momento de estar en Estados Unidos, que no era momento de comprar ahí, pero luego también esas mismas personas pues te dicen que Europa está peor, que Europa lo está haciendo mucho peor que Estados Unidos, que Europa, ¿vale? Ya lo he dicho muchas veces, yo he sido muy, muy escéptico con Europa, he sido de los que también pensaba que, bueno, pues que igual iban un poquito lentos en tipos y demás, subida de tipos y ahora ver cómo evoluciona pues con las bajadas y con todo esto, pero bueno, la realidad es que Europa está bastante, bastante más fuerte a nivel de índices que Estados Unidos. O sea que el EUROS top 50 pues ya hizo máximos de toda su historia en julio del 23, por ejemplo, y desde entonces pues no ha parado de volver a romper. La semana pasada un 82 cuando Estados Unidos caía también, por ejemplo. Bueno, pues estamos en un comportamiento bastante sano. 1.06 la semana pasada y esta semana ya llevamos 1.83, perdón, ¿vale? O sea que tampoco lo está haciendo nada más. No sé si los datos hoy cabían en Europa de ese PMI, si no estoy equivocado, ¿vale? Habrán tenido mucho que ver. Pero bueno, la verdad es que la situación, ya digo, es bastante interesante. Si alguien quiere, voy a poner por aquí, ¿vale? Publico por aquí. Si alguien quiere, pues algún valor, lo mismo, ¿vale? Pues yo encantado, ¿vale? De repasarlo, de revisarlo. Aquí en el directo también de, bueno, lo tengo subido a Facebook, subido a YouTube y subido a Twitter, ¿de acuerdo? Así que bueno, ahí tenemos la situación. Pues lo que comentaba, que Europa, la verdad es que lo está haciendo muy, pero que muy bien. Si nos vamos al DAX alemán, pues vemos la misma situación. Después de varias semanas de consolidación, la semana pasada ya rompía nuevamente máximos de toda su historia, subiendo un 1.13%. Esta semana ya está subiendo un 1.15, perdón, un 1.51%. Por lo tanto, poquito más hay que decir, poquito más se le puede echar en cara y simplemente, pues, una auténtica maravilla al DAX. Si pasamos a SPX1, SK40 francés, también tenemos una situación muy, muy potente. Desde hace muchas semanas, desde octubre del 22, que activamos objetivo alcista por altura de una cuña bajista, hacia esos 7.993, pues estamos ya en 7.899. Por lo tanto, a 100 puntos simplemente de ese objetivo. Ahora también tenemos otro, a esos 8.188 puntos, pero bueno, vayamos paso a paso a ver cuando lleguemos en torno a esos 8.000 puntos y luego ya, pues, iremos un pasito más adelante con ese otro nuevo objetivo. Lo que comentaba, aquí ya hicimos máximos históricos en marzo del 23, volvimos a repetir en abril del 23, luego volvimos a romper los pasados máximos en julio del 23 y ya desde esta semana de diciembre del 23, pues, bueno, ha habido un poquito de descanso y hemos vuelto a coger bastante, bastante impulso. Así que nos está llevando a una zona muy potente, nos está llevando realmente, yo creo, pues, a valores interesantes, evidentemente, porque, bueno, pues, si un índice sube, no es por un milagro, sino que simplemente es por esa unión, ¿no? Toda esa selección de valores que componen los índices, pues, son los que ayudan a que el índice suba, así que haciéndolo bastante, bastante bien. Bien, si miramos ese Futsi MIP italiano, de acuerdo, lo tenemos por aquí, pues, vemos un poquito lo mismo, ¿vale? Llegando, en este caso, a resistencia, podríamos tener aún en esos 32.300 puntos, estamos 32.300, perdón, 32.018, estamos ahí ahora y, bueno, pues, sería llegar a esos 33.000 para redondear, 32.000 y pico, ¿vale? 32.300, 32.400 aproximadamente sería la zona para, bueno, pues, para llegar a esa zona alta. A partir de ahí veremos si tenemos un descanso o cómo evoluciona, pues, todo lo que sería el mercado, pues, con ese ruido y demás. Que no se nos olvide, seguimos en guerras, seguimos, bueno, pues, con esa volatilidad por parte de la inflación, seguimos, pues, con tipos todavía altos, entonces hay muchas cosas aún, pero, bueno, parece que muchas se olvidan, ¿no? Y, sobre todo, tenemos, pues, grandísimos datos que están superando, si no todos, evidentemente, pero la gran mayoría están superando todas esas expectativas y nos están haciendo, pues, ir a cotas altas, ¿vale? Así que yo creo que un comportamiento bastante bueno y bastante, bastante interesante, ¿de acuerdo? Y luego, si pasamos a ver nuestro querido IBC, a ver, IBEX 35 sin dividendo, pues, lo mismo, haciéndolo muy bien, debería romper que le está costando los 10.300 puntos para luego continuar, pues, esa zona alta. Veremos a ver cómo evoluciona, incluso si aquí ajustamos un poquitín más, ¿vale? Pues, bueno, tendríamos aquí la zona, ya veremos a ver qué zona es y dónde llega. Pero si miramos, como el otro día comentábamos, el IBEX 35 con dividendos, pues, lo mismo, ¿vale? La semana pasada caía un 0,10%, esta semana está subiendo ya un 2,76%. Antes veía por ahí Inditex, máximos históricos, Logista también haciéndolo muy bien, Roby también una maravilla, ACS recuperando de aquella noticia, también haciéndolo muy bien. Iberdrola, pues, también superando, bueno, los números en general, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, yo creo que es un auténtico lujo y es una auténtica maravilla. Un poquito más. Vale, perfecto. Miraba lo de los comentarios. Bueno, pues, la cuestión es que nos está llevando a lo mismo, ¿vale? Nuestro IBEX con dividendo. Evidentemente, pues, nuevamente muy cerquita, a muy poco, de romper esos máximos nuevamente de toda su historia. Son los que tenemos aquí, ¿vale? Así que, bueno, pues, ahí lo tenemos, ahí lo estamos haciendo y ahí estamos en ese comportamiento, ¿vale? En general, dejadme un segundito que publico nuevamente conforme estamos aquí. A ver, compartir con un post, ¿vale? Estaremos media horita más aproximadamente. Así que, excelente, ¿vale? Salimos por aquí, tiramos hacia arriba. Perfecto, ¿vale? Ahí tenemos esa situación que se abra. Vale, genial. Así que así tenemos la situación, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, visto cómo están los índices, vamos a echar un repasito a algunos valores. El primero de ellos, evidentemente, creo que hoy se merece, pues, esa mención especial, sería envidia, ¿de acuerdo? Sería para mí envidia, sin ningún tipo de duda. No nos extrañe, pues, bueno, que tenga algún descanso, pero que se pueda ir, pues, a cotas más altas de las actuales, pues, había bastante tiempo que nadie la quería. Cuando rompió en enero del 23, en torno a esos 160 y pico, cuando rompió esa cuña bajista, lo mismo, nadie la quería. Luego se ha estado varias desde mayo del 23, como vemos, hasta enero del 24. Es decir, se ha estado, pues, prácticamente 8 meses de consolidación, 6 meses, 7 meses de consolidación. Y a partir de ahí, pues, se ha empezado a tirar como una loca, llegando a hacer ese objetivo alcista también. Por lo tanto, bueno, ahora ha presentado resultados. Presento anoche, 12% beneficios, 8% en ingresos. Se está comportando muy, pero que muy bien. Veremos a ver cómo van evolucionando. El resto de valores, ¿de acuerdo? Otro valor interesante, ASML, por ejemplo. Y en este caso, ASML, lo tenemos también por ahí. Vamos a mirar la matriz de Ámsterdam y está, pues, igual, súper interesante. Porque para mí, ahora mismo, vamos a ver aquí, a ver, ya la semana pasada volvimos a hacer máximos de toda la historia. Bueno, pues, romper esos 808, perdón, 880 nos daría nuevamente objetivo. Si miramos aproximadamente por aquí toda esta subida inicial y toda la siguiente, vemos que ha cumplido incluso ese segundo impulso alcista. Así que veremos a ver, pues, cómo se comporta, a ver cuándo hay un descanso. Si en algún momento tenemos un descanso, evidentemente, ya sea de un 5, de un 8, de un 10%, pues, la verdad es que creo que a nadie le va a o le debería sorprender, ¿vale? Muchos sí que les sorprenderán. Empezarán a vendernos nuevamente, pues, todo ese miedo que hay, pues, por todos lados, que ya se acaba toda la subida, que el mundo ya se va al garete, que ahora sí que es verdad que la economía está destrozada y demás. Pero, bueno, la realidad es que sería algo bastante sano si, por ejemplo, miramos a SML desde el máximo histórico a la anterior zona de máximos históricos es un 13% de caída. Si vamos un poquito más abajo es un 21% de caída. Y, bueno, pues, su tendencia de largo plazo no cambiaría para nada y no habría ningún tipo, pues, de, bueno, de susto, ¿de acuerdo? Voy a apuntar NVDA, voy a apuntar también a SML de Ámsterdam, ¿vale? Para luego, pues, ponerlo por las redes. Que están subiendo, pues, eso hoy bastante, bastante bien. A ver cómo evoluciona Amazon, Netflix. En el repaso semanal, si acaso, ya le echaremos un vistazo un poquito más. American Express, por ejemplo, AXP. Vale, vamos a ver esa situación de American Express. Lo mismo, ¿vale? Excelente. Objetivo alcista hacia, perdón, hacia esos 240 aproximadamente. Bueno, pues, después de esta primera ruptura y ese gran rango lateral, pues, bueno, ese rango lateral con este doble suelo de aquí, con este de aquí sería un poquito menos, pero con este doble suelo, bueno, pues, ya digo, nos vamos a esa zona y tenemos un primer objetivo en 215, 216 aproximadamente en American Express. Un valor más que interesante, un valor que, como he ido comentando en alguna ocasión, pues, ahora no recuerdo exactamente, yo creo que lo compré en 160 y algo, 167. 170, si queremos, es igual, no va a ir de eso, ¿vale? Me comí esta corrección, me comí la subida, me comí nuevamente la corrección y ahora me he comido, pues, la subida, ¿no? También con resultados y demás. Así que ahí se trata, cuando quieres de verdad un valor para ese largo plazo, se trata, pues, eso, de comerte todos esos vaivenes que tenemos por ahí, ¿de acuerdo? Vamos a mirar otra francesa, si no le he dado yo aquí mal. A ver, ENGY, ¿vale? ENGY, aquí, perfecto, ¿vale? En este caso, vamos a dar ahora servicios públicos, eléctricas y demás, un valor también que me parece muy interesante. Compré en esta zona de ruptura de aquí tan potente. No acabo de llegar, pues, a ese máximo que tenemos por aquí de 2008. No acabo de llegar a esa zona de máximo. Bueno, pues, ahora me he comido también esta caída y estoy en recuperación. Debería romper esos 15.12, 15.15 aproximadamente para ir a por esos 15.55. A partir de ahí volveré a esos 16.91, si es que el mercado lo creo oportuno. ¿De acuerdo? Jueves, resultados todavía informados. 0.449. Bueno, pues, aquí no es que se pueda acabar de mirar demasiado. En TradingView, pero, bueno, ahí tenemos un poco la situación, ¿vale? Semestral, anual, lo tenemos ahí. Bastantes ingresos. Bueno, pues, ahí, ¿vale? Así tenemos esta eléctrica de aquí, que es ENGY, el ticker ENGY. De acuerdo, francesa. Así que, bueno, veremos un poco cómo evoluciona. ¿Qué más cositas tenemos por aquí para ver un poco cómo evoluciona? Pues, lo que sería dentro del mercado las, iba a decir, las gigantes, las de medio o largo plazo. Por ejemplo, para que luego no se diga, ENGY, Francia, RACE, Milán. Pues, RACE, Milán, ¿vale? La tenemos subiendo. Ya hemos conseguido, perdón, llegar a este grandísimo objetivo que teníamos en esos 3.67 y haciéndolo francamente bien. O sea, que yo no me complicaría mucho la vida. Ya veis qué tendencia nos está dejando Ferrari. O sea, una auténtica maravilla. Eso sí, su calidad del 21, su rango lateral del 22 y a partir de ahí una subida, pues, francamente buena y muy interesante en Ferrari de Milán. Y si nos vamos a la acción americana, pues, bueno, si en Milán está subiendo, evidentemente, pues, que es la matriz aquí también y eso la tenemos en 410 dólares. Así que, haciéndolo realmente bien, ¿vale? Hoy están subiendo un poquito, vamos a mirar también, y RACE USA. Vamos a mirar Calac también, por ejemplo. Ya vemos Calac llegando a esa zona alta tan potente. De acuerdo, pues, en esta zona, es una zona muy potente. Veremos a ver cómo evoluciona todo, pero, bueno, lo que antes decía, ¿vale? Pues, ahora vemos de zona ahora de máximos, pues, una caída a buscar algún soporte importante y demás. Pues, bueno, que no nos extrañe una caída un poquito potente, ¿de acuerdo? No sé si era, bueno, este segundo, segunda quincena de febrero, pues, bueno, parece que no es de lo más alcista de todo el año. Pero, bueno, pues, de momento ya hemos visto que no lo estamos haciendo mal del todo. Así que, poco más podemos comentar. Así que, Calac, es otro valor que lo está haciendo muy, pero que muy bien, ¿vale? AMD subiendo también un 7%, AMD, vamos a ver un poquito cómo la tenemos, pues, igual, ¿vale? Yo no sé si la tendencia va a continuar subiendo, o sea, de largo plazo sí, de medio plazo es lo más probable también, ¿vale? Pero en ese más corto plazo no sé hasta dónde vamos a llegar, sinceramente, ¿vale? En lo que serían los valores en general. Pero, bueno, AMD la tenemos también, muy interesante, una consolidación ya de 1, 2, 3, quinta semana esta. Volver a romper máximos históricos nos podría dar una zona muy potente de, bueno, pues, de toma de posición, ¿de acuerdo? Con un posible stop en torno a esos 150, 151 dólares. Así que yo me parece que está bastante, bastante interesante la situación de muchos valores. Ya digo, podemos entrar justo en ese momento que el mercado, por alguna noticia o porque le toca, vale también descansar, pues, caiga. Pero, bueno, son valores que yo creo que son francamente interesantes. Ya digo, como por ejemplo este AMD, otro de esos. Un sector que no voy a mirar y que realmente, pues, está muy mal es el sector de las energías renovables en Estados Unidos, ¿vale? Con Fear Solar, es que FSLR, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esta aún lo está haciendo mejor que nada. Aquí tenemos a Canadian Solar. Ya vemos también cotizando en esa zona de abajo. Sunroom, pues, también la tenemos en una zona bastante, bastante negativa. Sunnova también la tenemos, pues, en una zona, ¿vale? A ver si se, si me deja, ¿vale? Ya vemos en qué situación estamos ahora. En P.H., que era, bueno, es una auténtica maravilla. También la tenemos, ¿de acuerdo? Veremos si recupera, pero la tenemos en una zona muy baja. SDG, que también presentó el otro día en resultados, pues, ya vemos después de haber roto este gran rango lateral, pues, cumple objetivo y vuelve a frenar una zona importante de la caída de COVID. Veremos si es capaz de recuperar, de tirar hacia arriba. Yo, en este caso, hasta que no rompa nuevamente esos 99 aproximadamente, no me plantearía ningún tipo de posición. Y, bueno, la verdad es que con un stop bastante, bastante alejado, ¿de acuerdo? Así que ahí tenemos la situación de SEDG. Y luego, bueno, tendríamos MNTK, MNTK, que, bueno, pues, que es algo, pues, sí que, en este caso, muy volátil, pero sí o sí, para no tocar, ¿vale? Voy a poner aquí el sector energías limpias, ¿vale? Para así tenerlo luego presente y poderlo colocar ahí, ¿vale? Así que ahí tenemos esa situación. Airbnb, vamos a verla porque me parece que está en una situación Airbnb, ¿vale? Una situación muy, muy interesante. Y es si vuelve a romper. La semana pasada presentó resultados, rompió, pero se vino un poquito abajo. Igual necesita un poco más de consolidación. Yo a título personal, ¿de acuerdo? Tengo orden de compra. Si vuelve a romper, bueno, compré. No acababa de romper, no me gustaba cómo rompía y entonces cerré la posición, ¿vale? Pero ahora mismo se vuelve a romper 154.95 para mí, pues, es una compra bastante clara. Eso sí nos deberíamos ir en torno a sus 179. Veremos si ocurre. Veremos qué sucede, ¿vale? Estamos hablando aproximadamente el cuento de la leche era de un 15% y un stop en torno a medias aproximadamente, estaremos en ese 15, ¿vale? Un rango 1.1, pero que yo creo que es un valor que puede tirar bastante. Yo escucho beca en eje. Escucho a muchos, pues, que están enamorados de Airbnb. Yo soy más enamorado de, perdón, de lo que sería booking. Y en este caso, bueno, tenemos un objetivo a 4.633 dólares. Bueno, pues, ahí tenemos. No se descarte, no se descarte algún tipo de split, ¿vale? No se descarte algún tipo de split en estos valores, a estos precios tan brutales. Y que dé, pues, esa opción, ¿vale? Que dé esa opción, pues, de volver a tomar posición. Así que, bueno, ahí tenemos. Booking de una forma muy interesante y volviendo a romper estos máximos históricos. Por lo tanto, podría ser opportunity. Ya digo, aquí podríamos, a ver, tener en este doble techo, ¿vale? 3.200, un stop de muy corto plazo, de corto plazo. Pero, bueno, no hay duda que Booking, pues, está haciéndolo hoy por hoy. Airbnb lleva muy poco tiempo, pero haciéndolo muy bien. Por eso Airbnb es uno de esos valores que podemos pillar, bueno, pues, en esas fases, en esa fase inicial, ¿no? Por decirlo así. Y en un buen timing también. Veremos a ver cómo va evolucionando, ¿vale? Booking, venga, ¿qué más teníamos por aquí? Y RCL, RCL, perdón, Royal Caribbean, un valor que he ido comentando en muchas ocasiones. Esta semana subiendo casi un 5. Bueno, pues, ahí tenemos un poco, pues, cómo se está comportando, ¿de acuerdo? Llegando ya, pues, a cotas de máximos históricos de este febrero del 2020. Antes del COVID. Y, bueno, pues, lo mismo veremos un poquito cómo va evolucionando. Muy buenas tardes. Entonces, Arch, venga, perfecto. Perfecto. Y la tendencia a objetivos, muy bien. Perfecto. Pues, ahora mismo miro Arch Capital, ¿vale? A ver cómo está evolucionando. Así que, de momento, RCL, ¿vale? RCL la apunto por aquí. Y luego Arch, ¿vale? Capital también me la apunto por aquí para ponerlo. Lo mismo, ¿vale? Royal Caribbean, romper esta zona de 130, 133, 134 nos podría llevar, pues, igual, de un inicio a salir incluso de este canal alcista en el que estamos inmersos. Sería muy positivo. Y luego ya, pues, entrar en esa subida libre. Vamos a mirar, a ver si sale por aquí, ARC, ¿vale? Sería ARC, vamos a mirarlo por aquí. ARCH Capital, ¿vale? ARCH Capital, perfecto. ACGL. Venga, esta no la tenía controlada, ¿de acuerdo? ACGL, la apunto por aquí. ACGL, había apuntado el nombre, ahora apunto el ticker, ¿vale? Bueno, encima en un sector asegurador y demás, los PERs, pues, hay que tomarlo, pues, un poquito más así, ¿de acuerdo? Pueden influir beneficios, pueden influir, pues, varias cositas. Pero, vaya, eso es como tantas ocasiones, según qué valores tecnológicos o demás, PERs, muy altos, PERs, mientras esto tenga esta tendencia, el PER en el fondo es un dato más, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, aquí no sé el PER que tendría ahora mismo, pero poco importaría. Aquí tuvimos COVID y luego una grandísima recuperación. Bueno, yo, la verdad es que, o sea, me parece de coña, ¿no? Que se esté pendiente de estas cosas, pero yo ahora mismo, pues, no le pararía mucho, ¿vale? Y más eso también, ya digo, un sector más, entre comillas, que pueda ser, yo voy a decir tranquilo, pero es que está espectacular, ¿no? O más de, bueno, defensivo, si queremos llamarlo. Pero es algo bastante interesante. No paga dividendos, ya vemos, pues, ese margen de beneficio a nivel anual, como están subiendo ingresos e ingresos netos. Y a nivel trimestral, pues, bueno, también espectacular, ¿no? Bueno, evidentemente lo está haciendo muy bien. Cuando un valor sube, no es porque tenga malos fundamentales, ¿de acuerdo? No sé que sea un calentón esporádico o así, pero poquito más. Volver a romper 90,65 volvería a estar ahí en esa gran subida libre. Y no sé si desde este mínimo de aquí de septiembre, bueno, pues, por aquí podríamos tener un canal. Si nos vamos aproximadamente aquí, ¿de acuerdo? Podemos tener ese canal en el que estemos inmersos. Miraba si se podía, pero, bueno, este canal fue más pausado. El canal del 2020 al 2022 fue un canal alcista más pausado. Y, sin embargo, ahora vemos que ha sido un canal de inicio, ha sido un canal un poquito más vertical. Podemos comprobar por la separación a medias, ¿de acuerdo? Aquí vemos que constantemente, ¿vale? Iba a buscar medias, iba a buscar medias. Aquí incluso la rompía antes ya de buscar el, bueno, el sprint este final, ¿de acuerdo? Así que, pues, me parece un valor muy interesante. Una tendencia, pues, espectacular. En el corto plazo vigilaría los 78, vigilaría los 69 y, pues, de momento un claro mantener. A ver, presentó resultados ya la semana pasada con un 22% de beneficio. Faltó un poquito de ingreso, pero, bueno, eso haciéndolo muy bien. Aquí vemos que hay semanas que el volumen se dispara bastante, ¿de acuerdo? Hay semanas que el volumen tira bastante, se dispara bien. Y, entonces, bueno, pues, eso también es muy bueno, muy positivo. Un poquito más que añadiremos aquí la vela esta. Lo he comentado ya en algún que otro repaso semanal, ¿vale? Pero vela de resultados, bueno, vela, perdón. Volumen de resultados y vela potente, ¿de acuerdo? Vemos la semana siguiente lo que hace la acción. Qué pedazo, o sea, la semana de resultados tenemos 22 millones, ¿vale? Y aquí tenemos 117 millones, ¿vale? Mil, ¿vale? Me he ido yo ahora a millones como si me los regalaran, ¿de acuerdo? Si no estoy equivocado, vale, mil, ¿vale? Pero, bueno, vemos que aquí el volumen está en esos 22.000 de 23.000 y aquí está en 120.000. Por lo tanto, lo multiplicamos ahí bien, pues, por 4, 5 tranquilamente. En una vela, ya veis qué vela tan pequeña. O sea, que en toda esta zona de aquí, los grandes lo compraron todo. Entonces, desde entonces ya hemos visto, pues, ese gran rally que ha ido teniendo, ¿vale? Así que lo comentaba. Básicamente, miremos, ¿vale? Ya veis qué volumen tenemos aquí. Pues, pues, vamos a mirar ese volumen, ¿vale? Es que no hay otro, ¿vale? No hay otro. Si apartamos un poquito, sí. A ver que deje. No deja, pero aquí en 2015 estamos en 9.000, 14.000, 26.000. Y era una auténtica locura en aquella época, en aquella época, pues, bueno, ahora estar aquí en esta zona de aquí, de el 31 de octubre, pues, poco más hay que decir, ¿vale? Ese grandísimo volumen indicaba, pues, que iba a seguir subiendo como así ha sido. Por lo tanto, no ha sido ninguna maravilla, no ha sido ninguna magia, no ha sido casualidad. Ha sido, pues, que gente interesada que está adentro, que quiere que este valor, pues, siguiera subiendo, haciéndolo muy bien. Eso sí, ellos ahora mismo, los que sean, estamos hablando de una rentabilidad de un 50, 46%, aproximadamente, es mucha rentabilidad en esta millonada que tenemos aquí. Por lo tanto, si en algún momento, pues, hay alguna soltada, tendremos que ser bastante, de nada, un placer, faltaría, ¿de acuerdo? Y correcto, como bien dices, gran sector, excelente. Este, bueno, es que es eso, un sector maravilloso, ¿de acuerdo? Que lo está haciendo muy bien, ahora vemos un par o tres más, si acaso, del sector. Bueno, pues, ahí haciéndolo francamente bien, con este, ya digo, canal alcista, romper 90 a 65 nos llevaría, pues, a cotas altas. Veremos cuándo es, pero en torno a los 100, 110, podría ser, si no hay nada raro, ¿vale? Si no hay nada raro de inicio. Maravillas del sector, también PGR, ¿de acuerdo? PGR, sí que un poquito más hay que decir, ya vemos cómo se ha ido escapando. AJG, también la tenemos por ahí, ¿vale? PGR, AJG, ¿vale? AJG también lo está haciendo muy bien, no con esa subida de PGR, también. Luego era RFJ, si no me equivoco, o RJF, JF, Raymond está también, era otra del sector, también está recuperando bastante bien. Hemos activado aquí objetivo, ¿de acuerdo? A esos 152, otro valor más que interesante. Y ya vemos, pues, esa tendencia a largo plazo, ¿de acuerdo? Igual, haciéndolo muy bien. También consolidación, con COVID y todo incluido, y luego ya, pues, una subida muy vertical y ahora ya, pues, en esa fase de consolidación. Así que, también haciéndolo muy bien. Luego estaba Aflat. Antes de darle al botón, no sé cómo está. De inicio, creo que cometí un error no comprando en una caída que tuvo muy potente hace, pues, creo que pocas semanas, ¿vale? No sé ahora mismo cómo está, ¿vale? Ya lo digo antes de poner la gráfica. Pero sí que es cierto que, bueno, pues, que a ver cómo está ahora evolucionando. Y creo que pudo ser, igual que hacéis en España, lo comenté y volví a poner otro tuit, ¿vale? Pues, en esa consolidación ahora, que se rompe consolidación, podemos ir nuevamente a cotas altas. Yo creo que Aflat podría haber sido esa situación. Le doy a ver qué es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Pues, lo que ocurre es, ha dado incluso dividendo. Por eso estamos aquí un poquito más ajustados o desajustados, ¿vale? Aquí, perfecto. Eran resultados estos beneficios que cayeron un poquito. También cayeron los ingresos. Esta semana, incluso el martes, dividendo. Y, pese a todo, esta semana subiendo. Lleva tres semanas 1,48, perdón, 1,84, 1,47 y 1%. Así que estamos en torno a un 4% ya de recuperación de este 10% de caída. Ya digo, cometí un error, entre comillas, ¿vale? Realmente, pues, ahora podría comprar también un 4% arriba. Pero, bueno, son de esas que dan rabia, ¿no? Que dices, ostras, ¿por qué no compré en ese momento, no? Bueno, pues, ahí tenemos la situación. Voy a apuntar a flag también por aquí, ¿vale? Bueno, pues, este valor también y ese sector que lo está haciendo francamente bien. Así que, una auténtica maravilla. Vamos a mirar alguna que otra acción que tenemos por aquí. Hoy el mercado realmente está muy verde. Está muy potente. Ya sabéis, y si no, os lo recuerdo, estoy haciendo un simulacro ahora. Lo estoy haciendo simultáneamente, ¿vale? En Twitter, pues, con un Space y en directo aquí YouTube, ¿vale? Así que ahí tenemos esa situación. Por eso aprovecho, miro Webull para ver todo ese listado que tengo. Y entonces, pues, voy sacando un poquito las acciones que están haciéndolo, pues, realmente bien. Otro día más en la oficina, otro día más para, pues, un sector espectacular. Por ejemplo, rápidamente, JP Morgan lo está haciendo muy bien, ¿vale? Tercer impulso, como tenéis aquí puesto. Bueno, pues, una auténtica maravilla. Primero, segundo, tercero. Veremos ahora dónde decide descansar, qué es lo que decide hacer. Pero, vale, tenemos esto, máximos de toda la historia. Veo ahora subiendo un 0,90% Bank of America de Warren Buffett, por ejemplo. Pues, un poquito más tranquila. Pero, bueno, romper esta zona ahora bien de consolidación sería importante, sería interesante para ir a cotas altas. WFC, ya lo he comentado en muchas ocasiones. Valor que tengo en mi cartera personal de largo plazo, con un objetivo a 60.57. Previo paso, pues, por estos. Ahora mismo habría que ajustar aquí. Vale. Máximos históricos de 57 dólares, prácticamente, haciéndolo muy bien. Un valor, pues, lo mismo, vale, súper interesante. Esperemos a ver cómo evoluciona Citigroup también, pues, otro valor que está últimamente bien, ¿vale? Hay valores que les está costando más que a otros, pero, en general, bastante bien, ¿de acuerdo? Tendrían que ajustar medias, pero, bueno, ahora tampoco me voy a liar demasiado. Goldman Sachs, pues, está igual. Está a nada, a un suspiro de máximos de toda su historia nuevamente. La próxima semana dividendo, 2.70 de dividendo. Si a alguien le gustan los dividendos y, bueno, la verdad es que para mí Goldman Sachs es una acción espectacular, cañón, ¿vale? Pues, ahí la tenemos de una forma muy, muy potente. Así que, yo creo que muy, muy bien, ¿de acuerdo? Y Morgan Stanley, para echar un vistazo. Esta le está costando un poquito más. Habría que ajustar, pero, bueno, le está costando un poquito más. Veremos cómo evoluciona. Y BLK, en este caso, BlackRock, la tenemos igual, en esta consolidación realmente tan potente, ¿vale? Aquí vemos todo lo que hay, ¿de acuerdo? Aquí vemos todo lo que hay. Tras romper la bajista, ¿vale? Hace un rango lateral. Aquí tenemos ese rango lateral con objetivo a máximos históricos, que lo tenemos aquí. Rotura del canal bajista con ese objetivo, ¿de acuerdo? En este color amarillo de aquí que coincide con esos máximos de toda la historia. Y ahora mismo no tengo ningún tipo de duda que romper. Incluso ya se podría, porque hemos roto esta cuña, esta amarilla de resistencia, tomar posición porque aquí, vale, aproximadamente, vamos a ver, si nos deja aproximadamente aquí, pues podríamos tener un objetivo a 8.69 dólares aproximadamente, ¿vale? Por esta mini cuña que nos ha dejado aquí. Mercado caerá, el mercado no caerá. Nos venderán todo el miedo, todo el humo, todas las motos, todos los tipos de interés. Hay que subir, hay que bajar, hay que ir a la derecha, hay que ir a la izquierda. ¿Qué dicen? Guerra de Ucrania, guerra de Israel jamás. Bueno, pues nos irán vendiendo todo lo que les interese para meter miedo, pero la realidad es que estamos en una subida francamente espectacular en general, ¿vale? Y ahora vamos a mirar, perfecto, todo esto muy bien actualizado. Voy a mirar por aquí, ¿de acuerdo? Me voy a ir a mi cartera, ¿de acuerdo? Una cartera de giro que tengo aquí para ver, pues bueno, cómo están evolucionando, pues bueno, varios valores, ¿de acuerdo? Coin, por ejemplo, Coinbase, vamos a poner Coinbase. Después da flag el sector money, ¿vale? Luego Coin, Coin, perfecto. 117 mi precio de compra en Coin, hemos ido subiendo, bajando un poquito, subiendo, bajando un poquito. Objetivo a 203, veremos a ver cómo evoluciona. Ya digo, mi precio de compra lo tenemos en esos 117. Bueno, y un comportamiento, ¿vale? Un poquito de aquí, bastante interesante. Nos hemos hecho un throwback maravilloso. Perfecto este throwback de libro a esa neckline, ¿de acuerdo? De ese hombro cabeza a hombro invertido. Y bueno, pues a partir de ahí volvemos a tirar súper bien hacia arriba. Yo aquí, si no estoy equivocado, creo que he hecho un par de operaciones. Tuvimos una primera subida. Esta vela no me gustó demasiado. No sé dónde exactamente, en alguna parte de por aquí abajo, ¿vale? En los máximos, mucho menos, pero en alguna parte por aquí abajo vendí posición a la que volvió a hacer el throwback. Aquí llegó a ese 118. Aquí llegó a esos 114. Sería en esta vela, ¿de acuerdo? Porque tengo un precio medio de 117, pues sería ahí en esos, en esta vela de aquí, volví a tomar posición. Me la jugué un poquito con resultados y demás, aunque, bueno, dio resultados con un margen de beneficio. Y, pues, la verdad es que bastante, bastante contento con Coin, por ejemplo, ahora mismo, ¿vale? ¿Qué más tenemos así ahora que esté Engie, que ya lo he comentado ahora hace un poquito también? También tendría por aquí, vamos a mirar, CAH, ¿vale? Cardinal Health, la tenemos y llegando a esa zona tan importante. Cardinal Health, 106.27, mi precio de compra. Por lo tanto, llegando ya a ese precio de compra. Aquí sí que, no sé dónde compré, pero el precio son 106.27. Y, bueno, pues en esta caída, en estos toques, aumenté un poquito la posición, ¿vale? O sea, que compraría en esta zona de 108. El precio medio me quedó en 106.27. Y, bueno, pues ahora ya estoy en ese precio medio mío de compra. Bueno, pues, bastante contento, un valor, yo creo, bastante interesante. Si rompe, vale, vamos a ver por aquí, vamos a ver por acá, ¿de acuerdo? Cuando decida romper, 118, precio objetivo. Veremos a ver cómo evoluciona, veremos a ver cómo se comporta. Voy a ver si hay alguna... Flatex, perfecto. Ahora mismo miro Flatex, ¿de acuerdo? A ver cómo está. Flatex también fue un fallo mío, ¿de acuerdo? Tuvo una caída grande por una noticia. Compré, a la que empezó a subir algo, vendí. Y luego, si no me equivoco, había subido más. Así que, bueno, ningún problema. Lo importante, CAH es o no perder o perder poco. Para que cuando hayan buenos valores, pues, poder estar ahí bastante bien, bastante tranquilo, ¿de acuerdo? CAH. Y luego también quería comentar, por ejemplo, BNP, ¿de acuerdo? BNP Paribas. Hay BNP, la de Francia, ¿de acuerdo? La de Francia. Aquí también, aquí estoy un poquito peor. Bueno, 6% de pérdida. Precio medio, porque he vuelto a tomar posición en throwback. 60 y, bueno, pues, estaré esos 56, 44. Apunto por aquí, BNP, ¿vale? Perfecto. En ese throwback, ¿vale? Bueno, pues, poquito más que añadir. Ya llevamos ese triple, cuádruple suelo muy potente. Veremos a ver ahora cómo evoluciona y se rompe medias. Esos 58, 50 para redondear. Así que BNP, pues, por ahí la tenemos, ¿de acuerdo? Y luego también vamos a ver ahora qué más hay por aquí de interesante. Axon, por ejemplo, también está haciéndolo muy bien. Ya vemos nuevamente consolidación. Objetivo a 2,98. ¿Vale? Aquí en el canal de Telegram, ¿vale? Vamos poniendo muchas, muchas opciones. Canal de Telegram totalmente gratuito. ¿De acuerdo? Y esta es una de ellas. Así que haciéndolo muy bien. ¿Qué más hay ahí ahora mismo para destacar por aquí, por ejemplo? Que tenga por aquí. AENA, ¿vale? AENA también, por ejemplo, que lo está haciendo muy bien. ¿Vale? BNP, A, ENA. ¿De acuerdo? Lo mismo, haciéndolo muy bien. Podríamos tener ya un descanso, ya que hemos llegado prácticamente a, ¿vale? Aquí teníamos ya una zona de resistencia muy potente, casi 175, 35. Y, bueno, pues, a ver cómo evoluciona. Todavía tenemos pendiente esos 178. Llegando aquí, lo estamos haciendo bastante bien. Y luego, si miramos Flatex de giro, la alemana, perfecto. ¿Vale? A ver, ¿dónde está el tema que me he ido yo? Este tema de la calidad. ¿De acuerdo? Aquí a la que cerró el gap, yo ya vendí. Y, bueno, pues, había ido mirando. Volvió a subir, volvió a bajar, volvió a subir. Bueno, pues, ahí la tenemos. O sea, a ver, resultados de la próxima semana. El martes, martes 27, correcto, de febrero. Veremos a ver cómo evoluciona. Yo, por ejemplo, ahora mismo, de Flatex, pensaba que estaba mejor, ¿vale? Pero me esperaría los 11.47 para romper, ¿vale? O sea, o para tomar posición si no se está, no puede perder 9.39, ya que si no nos podríamos ir a esos 7.45, 7.50 aproximadamente, ¿vale? En Flatex de giro. Que también FETK. ¿De acuerdo? Así que ahí tenemos esa situación un poquito. Luego, también, vamos a mirar por aquí, que no sé yo ahora si tenía alguna más. Había dicho Axon y APP, que también aquí, APP está subiendo un 2.82%. Un valor, bueno, sin estar en máximos históricos, pero que también en esos 44.89 parecía un valor muy interesante. Después de esta, ¿de acuerdo? Buena entrada. Aquí creo que compré, ahora no recuerdo si compré a Mercado Cerrado, ¿de acuerdo? Porque no recuerdo si lo hizo antes o después, ¿eh? La presentación de resultados, si lo hizo en after, o sea, en pre-market o en after, ¿de acuerdo? Pero bueno, la cuestión es que, a ver, APP, que lo miro, 49.52. Tengo mi precio de medio, ¿vale? 49.52. Así que ahí tenemos, ¿vale? Esa zona, perfecto. Bueno, pues es la zona aquí 48, ¿vale? Bueno, un poquito más arriba. Entre que abrió y no abrió, pues seguramente sería fuera de horario y me dejó, pues esa vela tan potente con ese volumen. Como vemos, estos volúmenes tan potentes, ¿de acuerdo? Pues bueno, siempre suelen ser interesantes servicios tecnológicos. Veremos a ver cómo evoluciona este tipo de valores, ¿de acuerdo? Así que, bueno, la verdad que me ha parecido interesante hacer el directo y demás. Llevamos ahora 50 minutos. Debo finalizar, ¿vale? Me espero a la tarde intensa en familia. Como no puede ser de otra manera, me parece lógico y normal. 50 minutitos. Hemos visto mucho valor, muchos valores. Hemos visto la situación técnica del mercado. También lo veremos en el repaso semanal. Espero poder hacerlo. Pero si no, pues la verdad es que creo que estando 3, 5, 6, alguno más creo que se ha ido juntando. Pues yo, con poderos ayudar a que sea un grupo pequeño, estoy más que contento, ¿de acuerdo? No lo hago para estar 50, 100, 100, ¿de acuerdo? Ahí hay metidos. Así que sí, bueno, pues va saliendo bien la cosa. Yo creo que podré, o sea, era interesante seguir haciendo, pues eso, el space y el directo a la vez para que así podamos ir haciendo, ¿vale? Así que nada, que acabe muy bien la tarde. Lo dicho, sobre todo Stop Bloss, no compréis basuras bursátiles. Nos vemos en algún otro vídeo, en nuevos directos y eso, seguiremos dando caña, ¿vale? Venga, hasta luego, que vaya muy bien. Venga, fin.